¿Cuál es el tema del cuerpo técnico? A lo que ellos digan, que siempre es bastante correcto y confiamos totalmente en las capacidades de ellos y de nosotros para hacerlo bien. Fenomenal, porque lo ideal siempre es venir con ese ritmo, pero más allá, si usted, digamos, hay veces nos ha tocado, más que todo ya como en diciembre, como la ocasión anterior, que uno ya está en un parón, pero venir a la selección usted siempre se prepara extra, porque nadie quiere regalar nada, es un cupo muy limitado, en el cual el que deja un pequeño espacio está otro compañero, entonces la exigencia es el máximo y todos estamos luchando por lograr esa meta que es ir a Rusia. Fenomenal, el único jugador de Estados Unidos que es figura y no estuvo en Copa Oro es Pulisic, es decir, es un referente, muy joven, pero un referente. ¿Cambian algo a Estados Unidos con solo un jugador o cree que puede ser una variable que no necesariamente vaya a pesar? No, que pesa, puede pesar, porque es un jugador de mucha calidad y individualmente les aporta mucho a ellos, pero en el esquema táctico y en la manera en que ellos quieren jugar, pienso que no, porque todos se tienen que adaptar a lo que el entrenador quiera, entonces, ya, y nosotros ojalá que podamos estudiarlo muy bien en estos días para ya el viernes estar con todo, como decimos. Dos partidos muy importantes, sabemos lo que significan y si hacemos los seis puntos, estamos ahí, entonces, hemos hablado poco, sí, pero en lo personal y lo que he escuchado poco de los compañeros es eso, queremos ir a buscar un buen resultado a Estados Unidos y desde hoy empezamos, estamos juntos, todos estamos pensando en el mismo objetivo y eso es lo importante. Gracias.